Buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal. En este nuevo vídeo os traigo un top 5 de series secuestres. Me ha costado mucho encontrar 5 porque hay algunas que las han quitado de las plataformas entonces no se pueden ver y si no tengo plataforma para deciros dónde verlas pues no tiene sentido traer esas series a este top 5 de series. Si aún así queréis que os las diga pues dais like, dais mucho apoyo a este vídeo y os traigo esas series que están descatalogadas de las plataformas principales en España de ver series y películas, ¿vale? Y sin más dilación os traigo un top 5 de series secuestres. ¡Adelante! En el top número 1 de esta top 5 tenemos a El Club de la Herradura, el de toda la vida con el que yo crecí que la mayoría de los capítulos os los podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Así que espero que le deis mucho apoyo, es una gran serie, a mí me gustó mucho y aquí con ella, así que es eso. En el número 2 tenemos a Rienda Suelta de Netflix. No la he visto completa, creo que me falta algún capítulo de la segunda o por ahí de temporada pero es una serie que está bastante bien, así que os la recomiendo y esas cosas. En el tercer puesto de este top 5 tenemos a El Club de los Ponies. No he visto mucho porque ya me parece muy infantil para mí, así que un poquito de los dos primeros capítulos y ahí me quedé hecho. Pero os la recomiendo mucho, así que si queréis verla pues os vais a Netflix y os ponéis El Club de los Ponies. Es muy parecido al Club de la Herradura, creo. No la he visto entera, así que tampoco puedo escuchar. Pero es una buena serie infantil de caballos y os la recomiendo mucho. En el cuarto puesto está la serie de Headland, también en Netflix. No sé si la han descatalogado ya o todavía ha sido porque me sonaba que este año como muy tarde la iban a quitar. Así que correr a ver esa serie Headland en Netflix. Buena serie, por cierto, hace mucho que no la veo, así que ahora tendré que ir yo que correr también a ir a verla, ¿vale? Y en el número 5 de este top 5 de series de ecuestras tenemos la serie de Spirit, Cavagando Libre. Es la serie animada inspirada en la película Spirit, el corceo indomable. Tampoco la he visto mucho porque es una serie también bastante infantil y me ha gustado bastante aburrida puesto que yo pues tengo 1.24 mitos y esas cosas. Pero es muy recomendada para todos aquellos que os estáis iniciando en el mundo de caballo y os gustan. Os recomiendo ver esta serie, os puede gustar bastante. Y bueno, gentecilla, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.